Bien, ahora vamos a ver un problema de geometría Cálculo, ¿no es cierto?, de número de triángulos en un polígono cualquiera Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí Vamos a asignarle un número a cada parte del triángulo Como ustedes se fijan acá, los colores azul Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y acá dejó igual Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y acá en el último, un uno Tenemos un solo triángulo ahí Entonces Combinando, ¿no es cierto?, los números Voy a hacer una... Combinando números, después voy a hacer una fórmula Combinando números, para que ustedes vean como es de práctico esto Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete triángulos en forma inmediata Tomando solamente los números así simples Ahora, combinándonos, ¿no es cierto?, tenemos uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete Tenemos seis triángulos Y seguimos, después combinando el uno, dos, tres, después dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, siete Hasta que se termine el último número, cinco Después tenemos, ¿no es cierto?, uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, siete Tenemos cuatro, si ustedes se fijan, esto va bajando y es lo que tiene que hacerse Tiene que ir desarrollándose de esa forma Continuamos entonces tomando ahora cinco números Tenemos uno, tres, cuatro, cinco, después dos, tres, cuatro, cinco, seis y tres, cuatro, cinco, seis, siete Tenemos tres triángulos ahí Ahora, tomando un cierto seis números Uno, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tenemos dos triángulos Ahí Y por último, al tomarlo completo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Un triángulo Es decir, esto completo, triángulo Este completo Y total, ¿no es cierto?, sumamos todo esto Siete más seis más cinco, cuatro más tres más dos más uno Y eso nos da, ¿no es cierto?, veintiocho triángulos Hay que sumar estos valores Y eso nos da veintiocho triángulos Lo hice en la forma combinando, ¿no es cierto?, los números Veámoslo con una fórmula que siempre se utiliza Esta es la fórmula N por N más uno, dos El N, ¿no es cierto?, son las cantidades aquí de triángulos que tenemos acá Tenemos uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete Por lo tanto, entonces decimos Siete por siete más uno De acuerdo a la fórmula Y todo eso sobre dos Entonces aquí siete más uno es ocho Ocho, ocho por siete es cincuenta y seis Sobre dos Nos da veintiocho Que es la misma cantidad que sacamos Al ir combinando, ¿no es cierto?, Los números de cada color de los triángulos Esta es la primera parte Tomamos solamente del uno al siete Ahora tenemos que tomar del uno al cinco Después vamos a tomar lo otro que tenemos ahí Entonces, combinando, ¿no es cierto?, del uno al cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tenemos cinco triángulos ya Estoy tomando aquí, dije, del uno, dos, tres, cuatro, cinco Porque de arriba ya lo hicimos Luego digo uno, dos, dos, tres, tres, cuatro y cuatro, cinco Tenemos cuatro triángulos ahí Después digo uno, dos, tres, dos, tres, cuatro Tres, cuatro, cinco Tres triángulos Después uno, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro, cinco Dos triángulos ¿No es cierto? Y por último el completo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno Sumando, ¿no es cierto?, Todo esto Nos da quince triángulos Si lo hacemos por la fórmula Utilizando la fórmula N por N más uno sobre dos Nos queda Cinco por cinco más uno sobre dos Cinco más uno, seis Seis por cinco, treinta Digo dos, nos da quince Que es la misma cantidad que se sacó Esto lo hice para que vean ustedes ¿No es cierto?, que Utilizando la fórmula Y utilizándola así, combinándolo Los números de cada color Tiene que dar el mismo resultado Ahora Después tenemos que sumar Todos los triángulos Ahora, nos falta, ¿no es cierto?, Sumar este triángulo de acá Este triángulo de ahí Entonces El total, ¿no es cierto?, Vendría siendo Lo primero que calculamos En el inicio de veintiocho Más los quince de ahora Más uno Que es este completo Ese completo El verde Completo de color verde Porque es un solo triángulo No hay más triángulo Que se formen Solamente se forma uno solo El dos Viene siendo De estas puntas de acá Que están en rojo En rojo Con líneas segmentadas Y ahí lo puse con colores Y ahí está el otro Ese son los dos Uno y dos Y el de color azul Son los completos de aquí De la olla Del uno y el siete Y eso lo voy a hacer aquí En otra figurita A ver que lo vean Ahí tenemos Ahí tenemos Esos son los dos Triángulos que tenemos Ahí Uno Más el completo ¿Ah? Entonces Ustedes se fijan Tenemos uno Dos azul Tenemos dos celestes Y toda la suma De los otros Y en total ¿No es cierto? Eso da cuarenta y ocho Sumando todo Eso da cuarenta y ocho Por lo tanto El total ¿No es cierto? De triángulos De figuras completas Son cuarenta y ocho Triángulos Y esa es La forma Como se debe De calcular ¿No es cierto? De manera Práctica Y utilizando Una fórmula Esto Es Cosa que ustedes Lo practiquen Con otros Con otras figuras Y van a llegar A un mismo resultado Nos vemos En otra clase ¿No es cierto?